Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Pichardo, gerente de la sucursal de Cuernavaca, Morelos, y quiero invitar a todos los empresarios y profesionistas a que nos visiten para que conozcan las opciones que tenemos para solicitar un apoyo federal y comiencen con el desarrollo de sus negocios. Visítenos en Plaza Cross, en la ciudad de Cuernavaca, y recuerden, México te necesita inteligente.